Así es como luce esta casa por fuera amigos Vemos de que consta con un driveway para dos vehículos El garage pues está un poco amplio Y pues este es el jardín de la casa, miren Como pueden ver ya están instaladas las plantitas El jardín ya está listo Ya solo están esperando pocos detalles para que la gente ya empiece a vivir en esta hermosa casa Y este viene siendo un costado de esta vivienda amigos Como pueden ver el patio es bien amplio Y pues así es como luce por fuera La fachada es de ladrillo y de siding Siding color azul Este es el porch de la casa amigos Ya saben si son nuevos por este canal les invito a suscribirse Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y este es el otro costado de la casa amigos Así es como luce Este es el motor del aire acondicionado Este es el termómetro de la luz Y así es como luce la parte de atrás Esta es la parte de atrás de la casa Ahora vamos a ver por dentro Déjenme les muestro el interior de la casa A este lado pues tenemos una sala Y consta con sus ventanas Tiene vista hacia afuera Está amplio el espacio Acá tenemos el baño de visitas Como pueden ver tiene su inodoro y su lavado También consta con su espejo y su luz Tiene su switch para conectar ahí Una secadora de pelo Y tiene su ventilador Y la luz Entonces en este lado Esta es la puerta que nos dirige hacia el garage Como pueden ver El garage ya lo vimos Está bien amplio Y pues aquí todo closet tiene su puerta Este es un closet de almacenamiento La puerta del garage Y este viene siendo la sala Miren Tiene la sala Está bien amplia Tiene su chimenea Para cuando haya frío En este momento es tiempo de calor Pero cuando hace frío Aquí está tremendo Entonces esta es la sala Tiene su vistosidad hacia afuera Tiene varias ventanas Que buen detalle ese Pues esta viene siendo la cocina Miren Este es el área de la cocina Tiene sus gabinetes Y la verdad que está bien bonito El color de los gabinetes Tiene su estufa Y este viene siendo La barra Aquí pueden poner una silla Para comer Esta es la conexión De la refrigeradora Aquí va a ir instalada La refrigeradora Y pues echémosle un vistazo Más a esta cocina Porque está Calidad Así es amigos Está amplio Amplio este Este espacio De la sala Y la cocina Los que no están suscritos A este canal Les invito a suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Esto es Calona 02 Vamos a ver El segundo piso A ver como Luce Vemos de aquí Aquí en la entrada Tiene un foyer Que tiene Vistosidad Tiene tres ventanas Ahí en la altura Vamos al segundo piso A ver como luce Vemos las escaleras Que están Alfombradas Esta casa Tiene un valor De 200 mil dólares Comprándola Así En efectivo Vengamos por acá A ver que tal Esta Que podemos encontrar Por aquí Bueno aquí Encontramos Un baño Un baño Que comparten Estos dos cuartos Este viene siendo El lavado Con su espejo Y sus luces Es bonito Muy elegante Y de este lado Pues está La bañera La regadera Y el toilet Y viene con su Con su puerta Tiene privacidad Y por este lado Por este lado Encontramos Un cuarto Este es el primer cuarto Amigos Tiene su Vistosidad Hacia afuera Esta es una colonia En En proceso De construcción Como pueden ver Hay bastante espacio Donde van a construir Ahí Esta es una buena Oportunidad Para todas Aquellas personas Que quieren conseguir Una casa A buen precio Aquí en los Estados Unidos En la ciudad De Jonesboro Este es el primer cuarto Vemos acá El segundo cuarto Está amplio La verdad La verdad Que si Está bien amplio Tiene su closet Para su almacenamiento Pueden poner ropa Zapatos Y tiene Cada cuarto Consta con su ventana Hacia afuera Como pueden ver Hay bastante construcción Y nos vamos Hacia El otro cuarto Viene siendo este de aquí Este viene siendo El cuarto master El cuarto principal Siempre están bien amplios Y pues tiene bastante iluminación Este consta con tres ventanas De iluminación Y pues está bien amplio La verdad Que si Me parece un cuarto Demasiado amplio Pero bueno Este es el estilo De la casa Y pues Modo Este viene siendo El baño Amigos El master El baño master Como pueden ver Bien elegante Tiene con su espejo Y sus luces Tiene aire acondicionado En el cielo Tiene ventilación Luz Esta Esta Es la regadera Esta Es la tina El jacuzzi Como pueden ver Y cubierto De cerámica Alrededor Muy elegante La verdad Y esta Es la regadera Miren El shower Como pueden ver Es una tina De fibra de vidrio Y este es el toilet Que siempre Viene Con su puerta Privada Muy bien Y aquí pues Viene un Un closet De almacenamiento Pueden almacenar Papel higiénico Toallas Que se yo Y tiene Tiene una ventanita Hacia afuera Miren Bueno Entonces vamos a ver El otro cuarto Porque este es de Cuatro cuartos Una casa De cuatro cuartos Este es el otro cuarto Amigos Bueno Antes de entrar Al otro cuarto Quiero mostrarles La lavandería Que se encuentra En este espacio Aquí Tiene Para Agua caliente Y agua fría Y también Tiene un desagua Ahí Por cualquier derrame De agua Y aquí Va conectada A la secadora Y tiene su Estante ahí Para almacenar ropa Detergente Que se yo Este es el último cuarto Amigos Como pueden ver Un cuarto Bien amplio Con su vista Hacia afuera Excelente Este cuarto Y tiene su Closet Para almacenar Su ropa Zapatos Lo que me gusta De este cuarto Pues se aproxima Este de aquí Es el ático Déjame ver Si puedo Echarle un vistazo Al lático Bueno Ese de ahí Es el ático Pues no me quiero subir El andar Está muy oscuro Y pues Este de aquí Está la luz Bueno Vamos a echarle un vistazo Este es el ático Amigos Vamos a echarle un vistazo Esto Esto Es este Es donde está El aire acondicionado Los ductos Que corren Hacia diferentes puntos De la casa Y pues la insolación Déjenme decirle Que es un cuarto Bien caliente Así que Vamos para abajo Así es como luce El ático Ok Bueno Esto ha sido Otro video más Calona 02 Si no estás suscrito A este canal Te invito a que te suscribas Y si te gustó Este video No olvides darle Brillo A ese like Nos vemos En una próxima ocasión